Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú para compartir con ustedes. Bueno, una alegría, estas tarjetas están... Las becas del programa Envión han sido solicitadas con muchísimo tiempo de antelación. Ahora un año y pico, cuando solicitamos la fotocopia de los DNI, hacían trámites, gestiones, pedidos, reclamos y nunca llegaron. Pero bueno, hace una semanita nos habían dado la confirmación desde el ministerio que teníamos el dinero depositado en el banco. Íbamos al banco y nos decían que no, bueno, porque están haciendo gestiones como para agilizar ese tema. Y sí, nos confirmaron que el dinero está en el banco. Tienen que acercarse... Hay algunas renovaciones de tarjeta. Para los nuevos participantes todavía el ministerio no nos dio la tarjeta. Pero si esperamos la tarjeta, el dinero que está depositado en el banco se vuelve. Entonces, bueno, tienen que ir con el documento de identidad de la madre, el padre o tutor, más la fotocopia del DNI del joven, del participante, presentarse en ventanilla. Y ahí se va a cobrar. Se van a cobrar dos perigos. El uno y el dos. Es un programa que viene... Los pagos vienen retrasados. Pero bueno, el viernes pasado debería estar en el segundo periodo que correspondería al mes de febrero. Así que estos participantes, quienes ingresan ahora, van a poder cobrar las dos cuotas juntas. Como bien siempre les digo en cada una de las entregas del programa Emprión, aprovechen esta oportunidad. No solamente desde el rédito económico, desde la beca, sino desde la oportunidad que se les puede dar a estos jóvenes. Estos jóvenes van a tener un espacio físico, que es la Capillita de San José. Van a estar en las armas también, tenemos y en Santo Domingo también. Acá nos está acompañando el equipo técnico de las armas también. Además de tener un espacio físico, tienen un espacio de encuentro. Hay profesionales, hay un equipo de profesionales que trabaja con estos jóvenes. También el equipo técnico y los tutores trabajan con los establecimientos educativos a los cuales los chicos concurren. La verdad que es una hermosa oportunidad. Hay que aprovecharlo. Hay muchísimos chicos jóvenes que han quedado en listas de espera. Por supuesto que el intendente está gestionando continuamente para que nos puedan dar mayor cupo. Pero a veces los pedidos se extienden, no tardan. Pero bueno, ustedes han sido los elegidos. Así que aprovechen esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Bueno para todos. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. La excelente presentación de los hermanos Alza como cierre de la ceremonia. Es lindo ver la bandera delante de tanta gente. Y quiero ser consecuente saludarla a mi manera, estrecharla yo quisiera y tenerla entre mis manos. Igual que tantos paisanos que honran a la tradición, si me tiembla el corazón cuando recuerdo Belgrano. Me gusta ver la bandera en lo más alto flameando y una guitarra dejando una milonga campera. Dejo abierta la tranquera pa' que me arreando sueños vitrino montado en un pingo brioso porque me siento orgulloso de haber nacido argentino. Cuando una pena me abate desenfundo la guitarra y le suelto las amarras para entrar en el combate. Mientras saboreo un mate me quedo un rato pensando que voy a andar aflojando. Si Dios me ayuda a su modo y es lindo después de todo pasar la vida cantando. Muchas cosas he perdido que no las he vuelto a hallar pero no le vi aflojar. Porque por algo he nacido hay un refrán conocido solo pa' ganar terreno. Tras loma no está lo bueno tan solo habrá que probar si de tanto tropezar ya me estoy cayendo menos. Y así voy por el camino por el bajo y por la loma y mi mente no se aploma si este ha sido mi destino. Si está atrasado imagino como le voy a aflojar si es bravo lo voy a probar como un mancarrón cualquiera. Me ha gustado campo afuera muchas veces jinetear. He hecho a un lado la tristeza para buscar la alegría y vivo de fantasía debajo de mí. Pobreza porque a veces la riqueza que no a todos se le da no encuentran la realidad. Porque aquel que mucho tiene de tanto cuidar sus bienes no encuentra felicidad. Por eso es que al levantarme al cielo gracias le doy de ir al taranco. Hoy como voy despacio y sin apurarme sé que no han de machacarme ni han de doblar mi altivez. Soy derecho sin revés y ando buscando canejo de poder llegar a viejo con conducta y honradez. Tan solo porque una pena hoy me ha querido abatir es que me puse a escribir uno de mis tantos temas. No les traigo mis problemas con esta coplita mía. Y si es que llega otro día el pingo de la tristeza he de poner sin pereza el recado de la alegría. Sos enteré las hojas del otoño, primávera en las mañanas de mi sueño al despertar. Sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos la dueña de mis pensamientos, agua fresca de mi manantial. Un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Yo soy tan poquito casi nada, soy la sombra de la soledad Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más Sos la brisa suave que me llega, que besa la hierba verde, que crece bajo el sauzal Sos todo eso que nunca se olvida, sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar Sos todo eso que nunca se olvida, sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar Sos el mismo canto de la lluvia, que moja la tierra, el trigal Una flor del monte que ha nacido, porque el viento ha enfurecido su semilla hecho ahora Yo soy tan poquito casi nada, soy la sombra de la soledad Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más Twitter, Maipú te quiero Youtube, municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video